Y si es clavadito, tan clavadito que vele, tan clavadito que otra, tan clavadito que vele, que la gloria tiene su boca. Se te ve tan bien con ella, y no es que no me alegre por ti, aquí estoy tras una botella, la cual me da el valor de sí. Que mi sonrisa esté ensayada, al igual que mi mirada, por eso estoy hablando por ti. Y si es clavadito, tan clavadito que vele, tan clavadito que otra, tan clavadito que vele, que esté mejor, este me asusta. Y si es clavadito que vele, tan clavadito que me trece. Me ves bien con ella y no es así Y aunque no me creas, he sido tras de ti Y vos, relitorial cuando te busco También soy yo el que te llamen, oculto Que mi sonrisa está sellada, al igual que mi mirada Por dentro estoy hablando por ti Paseo por la calle sola, me moverte mi amapola Pensando que vienes a por más Y sigas clavadita, tan clavadita que duele Tan clavadita que gusta Tan clavadita que duele Estar lejos de ti me asusta Y sigas clavadita, tan clavadita que duele Tan clavadita que gusta Tan clavadita que duele Estar lejos de ti me asusta Y sigue clavadita, tan clavadita que duela Tan clavadita que duela Tan clavadita que duela Está lejos de ti me asusta Y sigue clavadita que duela Y sigue clavadita